El Ingeniero Horacio Tetamanti Parece que es un tema de vital importancia y que este es el momento en el que no se puede aflojar con este tema. Así que nos interesaba muchísimo tenerlo nuevamente, poder hacer una nota extensa sobre todas las implicancias que tiene la navegabilidad y el control estatal sobre los ríos interiores. ¿Cuáles creen que son las prioridades, Ingeniero, en este momento? Mirá, las vías navegables son constitutivas de la identidad de la nación. Las vías navegables es ese reflejo infraestructural de las relaciones que el país humo quiso o supo establecer con el mundo. Es decir, es evidente que hay una dialéctica de intereses, una atención de intereses entre los intereses externos y los criollos, en los locales, ¿no es cierto? Eso es en Argentina y en todo lugar del mundo. Esa pulseada, esa dinámica, se van estableciendo métodos de relacionamiento que fundamentalmente para un país casi insular, como la Argentina, es evidente que es por medio del agua. Lo cierto es que la Argentina dibujó su historia alrededor de los ríos, ¿no? Los ríos Paraná, los ríos de la Plata. No hay que olvidar que sus proyectos se han ubicado en la venta, aunque el proceso es muy tremendo en términos de la soberanía. Prácticamente perdimos la total presencia argentina en las aguas y no solamente quedamos partidos en medio, de tal forma que no pudimos navegar libremente entre el Atlántico y el río Paraná, sino que a su vez el Paraná fue prácticamente entregado a los intereses, al uso del interés, que es de las exportadoras de cereal, y prácticamente el Atlántico Sur que lo ha desguardecido, digamos, en función de una visión geopolítica que impone el Reino Unido. Bueno, aquí llegamos a estos últimos años, y por eso esta discusión con el vencimiento de esta concesión de la mal llamada hidrovía, porque no hay que olvidar que la hidrovía es un fraude, es un ambito... Es un nombre comercial. ¿Cómo? Es un nombre comercial. Ni siquiera, ni siquiera, porque ni siquiera es castellano, es un hombre de fantasía que ni siquiera figura en el diccionario, y que no refiere a ningún sujeto geográfico conocido. Es una forma de secuestrar el sentido de las palabras, y es una forma también de colonizar a través del lenguaje, ¿no? Porque si va a los sentidos, se le aclarara que la hidrovía es el río Paraná, sería distinta la posición, ¿no? Le voy a hacer un comentario, ingeniero, y me voy a hacer cargo de mis palabras. La semana pasada escuché al nuevo ministro de Transporte de la Argentina decir que la Argentina no está en condiciones de hacerse cargo del dragado del río Paraná. Yo creo que, cambiemos, se perdió un excelente funcionario cipallo, y que tendría que renunciar. Un ministro que cree que la Argentina no está en condiciones de dragar un río, no está en condiciones de ser ministro. En esta oportunidad, que pasados 25 años de la privatización de ese servicio, ¿cuál es el saldo, cuál es el balance que hace usted, ingeniero, sobre esa privatización? No, yo creo que la privatización fue catastrófica. En 25 años, nosotros sabíamos que nunca antes, ni siquiera podíamos desarrollar la más mínima tecnología ni la más mínima capacidad propia. Se han girado al exterior miles de millones de dólares en el tío de dragas, y prácticamente no tenemos una sola draga de la nacional. Las determinaciones de cómo y dónde se graba lo hacía en forma unilateral la empresa privada a los efectos de minimizar custos, y realmente sin ningún tipo de compromiso con el medio ambiente, ¿no? La verdad que ha sido un desastre. Por eso también no solamente es grave lo que dijo el ministro de Transporte, que obviamente combinó la peor de las características, ¿no? La ignorancia y la soberbia. Y a eso le agregó la impertinencia, porque yo soy ingeniero de la universidad pública, ¿no? Tengo obligación de repudiar los dichos de este personaje, que le sumó una falta de respeto y ignorancia porque no tiene la menor idea de lo que está haciendo. La verdad que es triste que se coloque un ministro de Transporte que no tiene la más rata idea de lo que es un barco, un avión o un tren, al solo efecto de firmar resoluciones para constituir negocios políticos. La verdad que es lamentable. Yo estoy de acuerdo con ustedes, una persona que debería, el mismo día que juró, debería haber renunciado, porque las equitidieses que dijo en ese rato que hizo televisivo fueron lamentables, y no solamente lamentables, sino un insulto a la Argentina, digamos. Los argentinos no somos más que nadie, pero menos que ninguno, y no queda otra que un repudio absoluto a los dichos de este personaje tan ignorante. Pero además se sumó un ministro de Defensa, que dijo que el canal estaba muy bien y que esto no había andado muy bien, sin advertir que el canal ha alimentado Montevideo, y Montevideo, a raíz de crecimiento que le dio la economía argentina a través del canal de esta concesión de 25 años, lo constituyó en la pieza clave de la ocupación de Malvinas y la pesca ideal. La verdad que es también muy curioso. Y también descubrió ser ministro de Agricultura, que dice que lo más importante es sacar la cosecha. Yo diría que lo más importante del ministro de Agricultura no es sacar la cosecha, es que el país sea digno y se ponga de pie, ¿no? Dice, sin soberanía existen inmigrantes, cosecha que valga. En fin, ha sido todo una... Y el presidente que valdució cuando nos quise explicar, oscureció que el 9.49 en realidad era una cosa, pero que el visitó y lo licitaba, que había llegado y no le debió, que en realidad nadie pensó en prologar, pero se prologó. En fin, una cosa pochornosa y ojalá que ese decreto termine una fraganda, ¿no? Porque va a ser tremendo con la Argentina que llega a buen momento. Y bueno, y... Ingeniero, disculpenme que lo interrumpa. Cuando conversamos la semana pasada, usted dijo una frase que me quedó picando en la cabeza y que me gustaría que la amplíe al público, porque lamentablemente tuvimos que cortar, que usted dijo que ninguna licitación seria se puede hacer en 90 días. ¿Qué es lo que... Obviamente, hay que recordar que en 25 años la concesión esta que está plagada de irregularidades y de ilegalidades jamás presentó un solo estudio ambiental. Y jamás se hizo una audiencia pública referida a los estudios ambientales que nunca también se fueron aprobados. Con lo cual es un escándalo desde el punto de vista jurídico, ¿no es cierto? Por eso lo hubiera repasado, o es un histórico, porque paralelamente al Magdalena, que es una obra de infraestructura geoestratégica muy importante, que es la que justamente rompe esta especie de fractura geopolítica que tiene la Argentina de no poder navegar libremente entre los ríos y sus mares, se demostró que, bueno, que este canal en particular había cumplido la totalidad de las regulaciones, y bueno, se exhibió una jornada histórica de una audiencia pública donde se pudieron expresar la mayoría de las opiniones que así lo decidieron, y realmente ha quedado una vara muy alta, con lo cual no va a tener más remedio que si se quiere volver a visitar, esperando que no se visiten, porque no se debe visitar nunca más los ríos Paraná, y no debe ser nunca más entregado a estas multinacionales, sino que tiene que ser el Estado el que se haga cargo del río. Van a tener que hacer todo ese estudio, y eso es lo que nos ha llegado a menos de tres años medio. Si lo quieren hacer bien, y cumplirá la ley, ¿no?, por supuesto. Sí, bueno, es realmente muy interesante. ¿Qué alternativas hay para que los barcos no vayan más a Uruguay y tengamos nuestro canal propio, o que vayan al mundo desde Buenos Aires directamente? ¿Qué alternativa real tenemos? No, no, tenemos no solamente una alternativa, tenemos ya proyectos terminados, que se estará en Magdalena, que ya prácticamente habiendo cumplido con la ley el viernes pasado, y habiéndose satisfecho el requerimiento de la audiencia pública, ahora le queda al ministro de Trasporte, en los próximos 60 días a más tardar, ya visitar la hora y ponerla en marcha antes del fin de año. Si eso sucede, es una hora rápida, yo creo que en 18 meses podría estar lista, con lo cual la Argentina, a partir del año 2023, ya está en condiciones de poder asumir la totalidad de la soberanía y poder navegar de norte a sur del país por sus canales propios. Ahora hay que estar atentos, porque ya la tercera intento del canal Magdalena ya naufragó por el sabotaje de los intereses internacionales, inclusive con los institutos que estuvimos en ese momento en nuestro propio gobierno a producir como ahora. Con lo cual hay que estar atentos, pero parecería ser que ya parece como irreversible la comprensión de este proyecto. ¿Hubo un consenso unánime en la audiencia pública sobre esta cuestión? ¿Es así? Absolutamente. La verdad que fue una jornada histórica, fue una danza democrática, muy buen conducida por la presidenta de esa audiencia, que fue la ex senadora Paso, diputada creo, que lo hizo con mucho profesionalismo. La verdad que se ha expresado, a todo el mundo que dice que los argentinos no están en la noticia, no están en los casos de Ríos, hay que decirle que el ministro, que le extraña absolutamente la barra cotidiana, que no está en condiciones mínimas de tenerse un exante cargo, y yo creo que ya captura el partido rosa la responsabilidad del presidente, de ver ineptos en cargos tan importantes, es que todo el proyecto se ha hecho con todos los profesionales argentinos, y se ha cumplido con la totalidad de la ley. Contrariamente a lo que dice el ministro, justamente los extranjeros, los que hicieron agregados en el extranjero, no se ha cumplido ninguna ley, y no se conoció realmente de ningún proyecto. O sea que bueno, hemos dejado no solo la vara alta, sino que hemos demostrado, que ha sido una desafortunada, lo que ha dicho el ministro, y que los argentinos estamos en condiciones absolutamente de desarrollar los cargos de Ríos, no solamente en condiciones, sino que debemos desarrollar los cargos de Ríos. Porque por estos ríos se escurren las exportaciones de la Argentina, se escurren los aportes que debieran hacer las grandes empresas, y que lo eluden a través de puertos privados. ¿Qué tiene usted para contarnos del tema de los puertos privados, por los cuales se evade las obligaciones de los exportadores? Sí, yo estoy haciendo una reflexión acá, quiero advertir que el adversario es un adversario que tiene mucho dinero, que tiene contratados buenos profesionales, y nosotros tenemos que contraponer un mismo nivel profesional, hay que ser rigurosos para las cuestiones. Y yo ya lo estoy explicando varias veces, que el tema de los fuerzas no tiene nada que ver con las vías navegables, y el cambio de las vías navegables y la recuperación de la soberanía de las vías navegables no debe ser hecha por las recuerdes que se hacen en los puertos, sino que se tiene que hacer porque no puede ser que la Argentina no ejerza la soberanía y que los ríos sean definidos al servicio de otros intereses, que va mucho más allá de la calidad. La problemática de los puertos es independiente de las vías navegables, lo estoy explicando ciertos millones de veces, y estos muchachos revolucionarios no lo entienden, que el régimen portuario argentino se rige por la ley 249-22. Bueno, acá tienen la oportunidad de explicarlo una vez más. Claro, exactamente. Le voy a explicar muchas veces, porque la verdad que a veces siento que es bueno que ustedes me lo pregunten porque es necesario que se corrija un error importante que está haciendo el campo nacional y popular, porque le está haciendo el caldo gordo al adversario, y se están haciendo funcionales al proyecto que pretende combatir. Los puertos argentinos están regidos por la ley 249-22, que es otra rémora de la década del 90, y que además, por supuesto, que hay que modificar, porque entre otras cosas dinamitó la estructura federal portuaria argentina, y privatizó los puertos, y se perdió lo que es el eje geopolítico de una estructura federal portuaria en los puertos públicos. Eso hay que arreglarlo. Ahora, esto no tiene que ver con las líneas navegables. Es decir, la modificación de las líneas navegables no va a resolver el tema de los puertos. Lo que va a hacer es va a habilitar el entorno y el contexto y las condiciones de verde para que después sí se pueda abordar efectivamente la modificación obligatoria y necesaria, y la verdad y pendiente de la 24.9.22, que es una ley muy mala también de la época de Caballo. Ahora, si no modificamos la estructura de navegación y si no modificamos las trazas de navegación que hoy están al servicio de los puertos de transporte, va a ser abstracto el esfuerzo que hagamos sobre la ley de puertos, porque aunque la modificáramos y pusiéramos todo lo que hay que poner, no sería la solución de fondo, porque el contexto y las condiciones de borde que le va a imponer la vía troncal de navegación mal definida como hasta ahora y mal llamada hidrovía, lo va a ser abstracto. Con lo cual, lo que tenemos que hacer primero ahora, y se lo digo mil veces y que no terminan de entender, que hoy tenemos que alinearnos todos para hacer el canal Magdalena de tal forma de poder constituir una estructura de navegación soberana que alimente todos los puertos y tenemos que derogar el 9.49. Eso es lo que hay que hablar. No hay que hablar, reestatizar los puertos y todas las cosas, porque no tiene sentido. Primero entonces vías navegables Primero las vías navegables. Primero las vías navegables. Primero el Magdalena. Segundo, la derogación del 9.49. Y después, modificación de la ley 24.9.22. Porque los puertos no los vamos a arreglar a través de las vías navegables. Los vamos a arreglar modificando el régimen portuario específico que es independiente de las vías navegables. Esto se lo explique, creo que no es tan difícil de entender, pero sin embargo a veces la ideología media como trojista, media rara que tenemos los del campo nacional, empezamos a confundir todo, terminamos haciendo una gran pelota y todo termina quedando igual y todo sigue sacando ventaja del adversario. Por eso es importante que esto lo repitan. el régimen portuario es independiente de las vías navegables. Bien, por eso es importante convocar expertos como usted que se han especializado en estudiar esta problemática que además lo ha tenido a su cargo y que lamentablemente hoy no contamos con funcionarios con el nivel que hubiera requerido. Porque la verdad es que desde el primer día del gobierno popular se debiera haber empezado a trabajar en una licitación nacional o en un programa que contemplara el trabajo nacional y estatal sobre las vías navegables. Mirá, era mucho más simple. Con haber continuado lo que quedó todo plasmado en expedientes, con números de expedientes, donde estaba todo el programa absolutamente definido, o retomar el programa que dinamitó Macri y hubiera sido suficiente. Ya estaba establecido... ¿Cómo era el programa que usted tenía preparado, Ingeniero? ¿Era una empresa estatal? ¿Era una división? Exactamente. Era la creación de una empresa estatal de dragado que se constituía con capitales del Estado Nacional a través de un contrato de construcción de dragas que ya tenían todas listas, que estaba todo financiado por el gobierno chino, que se iban a contratar y construir parte en China y parte en los artilleros de la Argentina. Y se iba a hacer Canal Magdalena, que ya iba a estar ya terminado, se iba a modificar la ley 24.922 para recomponer la estructura general portuaria de los puertos públicos, se iba a establecer una ley de Marina Mercante y Industria Naval para poder reconstruir la flota de bandera, se iba a modificar el código adonero para igualar en los barcos nacionales en los aranjeros, se iba a ratificar la disposición 11.08 que lamentablemente fue eliminada por Macri y se iba a eliminar el capítulo cuarto del Reginave que también fue responsable de lo que había producido la desaparición de la flota federal del Estado y el crecimiento del mesurado de la flota paraguaya. Por eso es un tema muy complejo que requiere un abordaje multidisciplinario porque acá interviene el Ministerio de Defensa el Ministerio de Seguridad el Ministerio de Economía el Ministerio de Transporte el Ministerio de Economía por supuesto contra aduana y con el Código Adonero y debe ser establecido con un programa muy complejo todo el resultado lo que hay que hacer es simplemente retomarlo porque eso estaba en marcha con muy buenos resultados y ya se había recuperado el control estatal de lo que en ese momento estaba privatizado que era el canal Martín García o sea que con ese modelo ya deberíamos haber recuperado el canal principal de navegación porque no es cierto que nosotros no estamos en condiciones de dragar porque dragar es una tarea mecánica si la máquina no está se compra se alquila se construye mientras tanto se ve como se hace pero lo importante es que el Estado cobre el peaje y que asigne los recursos no pueden seguir cobrando los peajes las multinacionales y asignar recursos para hacer canales que se naveguen al servicio de sus propios puertos privados inclusive peor puertos extranjeros sino que es el Estado Nacional que tiene que definir las vías navegables al servicio de la tutela de los intereses estratégicos de la Argentina y más aún teniendo en cuenta que vence la concesión que se le había otorgado así que es una oportunidad única que tenemos que aprovechar una oportunidad de oro vos fijate que el 949 es tan grosero que incorpora el dragado del Paraná Bravo que para los argentinos no tiene ningún interés comercial porque lo que hace es llevar carga al puerto Nueva Palmira y por el puerto Nueva Palmira salvo que sea carga contrabandeada no sale ninguna carga argentina con lo cual se incorpora para que los argentinos paguemos el Paraná Bravo o se incorpora como dice el 949 que no es como hizo el presidente un mero contrato para licitar sino que es una profunda definición geopolítica porque el 949 consagra la Goya 239 que es la que pasa por Montevideo y que es la que consolida e impone a la Argentina la obligatoriedad de salir por un tercer país de perder la salida al mar y se olvida por ejemplo de Riacho Barranqueras o se olvida de los intereses del puerto de Santa Fe o se olvida de los intereses del puerto de San Pedro se olvida de los intereses de Ivicuy en Entre Ríos se olvida de los intereses de Paraná se olvida de los intereses de Formosa en fin y si quiero vamos a estar muy atentos el 949 vamos a estar muy atentos a esta cuestión no le vamos a soltar la presión que debe tener el gobierno y yo lo saludo le agradezco muchísimo y lo comprometo para que hasta tanto tengamos esta cuestión resuelta sigamos metiendo presión sobre el mismo seguro ahora creo que la bandera son dos Canal Magdalena interlocuación del 949 creo que ahí hay que concentrar todos los esfuerzos porque quizás no por cuestiones resueltas nos van a permitir pensar con seguridad y poner realmente en caja una cosa tan importante que seguramente va a depender en el futuro de los argentinos que no es nada nada menos que el Río Paraná y el Río de la Plata perfecto bueno ingeniero muchísimas gracias por su participación bueno y lo comprometemos para próximas entrevistas mientras podamos continuar bregando por nuestra soberanía muchísimas gracias por supuesto gracias a ustedes